Aquí comienza Líderes RCN, con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo líderes rcnradio arroba gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Fernando Sánchez, presidente de Blue Doors, una cadena hotelera, y lo hemos escogido por su decisión de abrir 25 nuevos hoteles en Colombia en los próximos 10 años. Esta es una nueva evidencia de la confianza empresarial en el futuro económico de nuestro país. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Carlota Llano, gerente de la Fundación Himalaya. Carlota es licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle y tiene una maestría en interpretación actoral en Londres. Ha sido actriz, directora de teatro, subdirectora de cultura del Instituto Distrital de Cultura y Turismo y actualmente gerencia la Fundación Himalaya, que es la fundación de una empresa muy interesante de nuestro país llamada Agrícola Himalaya. Carlota, bienvenida a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Mauricio, por invitarme. Es un honor estar en tu programa, lo he seguido y me encanta por este concepto de aprender de los demás, que lo tengo muy adentro. Carlota, cuéntanos por favor, en primera instancia, a qué se dedica Agrícola Himalaya. Agrícola Himalaya es la empresa líder en el mercado nacional en té, aromáticas e infusiones frutales del país, a través de su marca hindú que lleva 60 años de presencia en el mercado y que ahora se la está jugando por dejar consolidado un territorio que se encuentra en la parte montañosa del baño del Cauca, es parte del municipio de la cumbre, un corregimiento que se llama Vitaco, donde se encuentra la única plantación de té del país en este momento y de la cual la empresa Agrícola Himalaya es la mayor generadora de empleo del municipio de la cumbre al cual pertenece el corregimiento de Vitaco. Agrícola Himalaya es una empresa agroindustrial, le está apostando muy fuertemente siempre a preservar este desarrollo y ahora con el concepto de desarrollo rural sostenible, muy en el ADN de la empresa, cierto, pero siempre privilegiando ese pedacito del planeta que nos ha visto crecer y por el cual hemos hecho mucho trabajo en todos estos años. La empresa llega pues hasta la comercialización en el país y en el exterior de los productos de sus dos portafolios de la marca hindú y vitaco. Pues Agrícola Himalaya es líder absoluto en el mercado de las infusiones y aromáticas, el té es excelente, de una gran calidad al punto de que se exporta a varios países del mundo, tengo entendido que incluso exportan té o van a exportar té a la China, ¿correcto? A la China no directamente, yo te cuento, nosotros tenemos la marca hindú, ha crecido mediante una diversificación de su portafolio, entonces la marca hindú ahora no es solamente el tecito negro con que empezó, sino té negro, té con sabores, té verde, té verde con sabores, aromáticas múltiples, infusiones brutales y la procesadora de un té sistema CCC. Del té se cosecha solamente de la planta del té, el cogollito y dos hojitas muy chiquitas que le dan el sabor y la calidad, ¿cierto? Está en esa planta todo el buen sabor del té, pero tú lo puedes procesar completamente distinto para bolsita filtrante a la cual se fue el consumidor general durante todos estos años por la facilidad de uno coger su bolsita por filtrante al agüita recién hervida y listo, o para los mercados gourmet lo procesas con una maquinaria, con una tecnología completamente distinta y en vez de triturar esa hojita la enrollas y le haces todo el proceso de fábrica de tal manera que quedan unas hebras muy finas de té que la vas a usar o en la hetera o en el infusionador personal. Ese es un té gourmet. Los mercados internacionales reconocen con sus tradiciones de milenarias en el sabor del té un buen té gourmet, ¿cierto? Entonces, en este momento, el té gourmet enrollado, que no ha triturado, lo estamos llevando a Europa, Estados Unidos y ya esos tés que se llevan bajo la marca Vitaco, ¿cierto? Para reconocer su origen y este territorio del que te he hablado, ¿cierto? Esos tés ya se han ganado tres premios internacionales de calidad. Tenemos una apuesta muy grande. El té depende del terruño, del terroa, pues, que dirían los franceses, de estas tierras jóvenes de las montañas del Valle del Cauca, de esta humedificación del bosque de niebla que nosotros preservamos. Nosotros tenemos una finca pequeña de doscientas hectáreas y cientos, bosques declarados, reserva natural adscritos mediante el RUNAP a los parques nacionales. Entonces, tenemos una realidad maravillosa que ya está llegando a donde tiene que llegar, que es a los paladares gourmet de los mercados internacionales. Estamos en Europa, en muchos países, estamos en las mejores casas de té de Francia, que es Marias Freire, estamos en Harvard, estamos en RONPET, los alemanes nos hacen compras periódicas muy buenas, etcétera. Y en Estados Unidos, en este momento, ICI, el mayor distribuidor de té, que se llama el TEN Royale de Estados Unidos de América, ya nos está comprando cinco variedades de nuestro té Vitaco. Té verde, té negro y lo que hacemos también blends, le desarrollamos productos especiales de origen. Todo esto con el concepto orgánico detrás y obviamente con todos los sellos internacionales, USDA, Ecoser, etcétera. Y la posibilidad de conquistar mercados asiáticos es muy remota, es muy difícil por la calidad de la producción allá o por los costos de transporte o a través de mezcla se puede pensar en algo. Yo te voy a decir cuál es la gran apuesta generacional de mi generación. Si fuera solo por generar valor, nosotros tendríamos que hacer un modelo de negocio muy distinto. ¿Por qué te digo esto? Colombia en té es un punto ya destacado y ya aparecemos en la revista Key & Coffee y aparecemos en los libros de los mejores test del mundo. Eso ha sido un honor muy grande porque somos un puntito. Esto es un crédito de arena al lado de países que tienen millones de hectáreas de producción en té. Te voy a hacer el comparativo, entonces ahí vamos a entender cuál es nuestro panorama. Muy bien. La India, que tiene millones de hectáreas de té en producción, cierto, responde por salarios. Una empresa productora de té en la India responde por salarios de uno o dos dólares al día. En Bitaco nosotros respondemos por salarios en promedio con sus bonificaciones y todo. Sus ayudas se van a veinticuatro dólares al día. El costo del kilo del té de alta montaña, que nosotros estamos hablando de té gourmet, de los mejores del mundo que son en montaña, rodeado por su bosque de niebla y humedificado por esa neblina, cierto, el 70% del costo del kilo de té en mano de ovo. Entonces, ahí me vas a hablar cuál competitividad. Por eso, lo que nosotros estamos desarrollando en esta generación para preservar tanto el medio ambiente como la responsabilidad social en Bitaco y aumentarla, cierto, para poder. En Bitaco somos la empresa más grandecita. En el municipio de La Cumbre somos el mayor empleador. Y este municipio y este corregimiento hacen parte del 70% del Valle del Cauca, que no es la fértil vega del río Cauca, sino que es el valle montañoso, como yo lo llamo, valga la paradoja, por desarrollar, cierto. Si no, si se va agrícola y inaladiada, ya hay un problema. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lograr vender este té a lo que vale por su valor agregado, cierto, y por su calidad. Entonces, lo nuestro van a ser nichos, speciality. Comprendo perfectamente. Por ahí es que vas a salvar esos empleos, por ahí es que vas a salvar ese bosque, cierto. Las partes donde no hay empresas y donde la tenencia de la tierra está en entredicho y todo, tú sabes, los bosques los invaden, ahí está la masiva. El bosque de la Inmalaya está preservado, intocado y agrícola Inmalaya como empresa tiene el reto de ser capaz de vender su producto en los mercados gourmet. Si esto te va a dar el comparativo de precios, un kilo de té sistema CTC, fashion curving, cierto, del de bolsita filtrante, vale cuatro, cuatro cincuenta dólares el kilo a nivel internacional. Un kilo de un buen té gourmet catado por los principales catadores del mundo está en promedio entre veinte y treinta dólares el kilo. Entonces, ¿a qué le tienes que apostar? Si quieres darte el dajo, perdóname la extensión, de salvar el territorio, de apostarle al agro en un país que nosotros creemos que tiene una vocación rural, ecológica y turística innegable, cierto. Muy bien. Valga la cuña, la plantación de té rodeada de ese bosque de niebla es un paisaje de una belleza. Es espectacular, he visto las fotos. Sí, sí, todo el mundo, mira qué edad, mira, entre los compradores del exterior que han venido, quedan maravillados, esto es la selva. Carlota, le propongo que hablemos de la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, ya de su labor como gerente de la fundación en la segunda parte del programa, porque tengo que hacer una pausa para publicidad. Con mucho gusto, Mauricio Mildas. Estamos en Líderes RCN con Carlota Llano, gerente de la fundación Himalaya. Hacemos una pausa y ya volvemos. Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con la gerente de la fundación Himalaya, Carlota Llano. Carlota, hablemos ahora sí en detalle, en profundidad de su labor al frente de la fundación para la protección y conservación de ese medio ambiente único tan especial, tan bello de Bitaco, esta zona única del Valle del Cauca de nuestro país y su propia definición, su experiencia en asuntos de responsabilidad social. Hablemos, si quiere, primero de la gente, que es lo más importante. ¿Qué lecciones han aprendido ustedes, Carlota, de los errores y de los aciertos en el ejercicio de esa responsabilidad social con la comunidad con la que trabajan? Mira, yo creo que hay una clave. Nosotros, para hacer la fundación, recogimos las obras de caridad y de labor social que había iniciado la generación anterior, especialmente mi mamá, que era presidenta de las voluntarias del Valle y que era practicante de la religión católica a diario. Esto para ella era su vida. Y nosotros hemos estado en una región donde hemos visto mucha pobreza, Mauricio. Entonces, todo el tiempo yo me acuerdo de nosotros mismos tratando de remediar la pobreza porque eso duele mucho. Claro. Cierto. Y compartir y hacer programas cuando pasó mi mamá y recogimos esas obras sociales de mi mamá. A nosotros yo no sé con qué agradecer, Mauricio. Eso que vimos, el ejemplo, porque en mi generación no hay un sí o un no por el presupuesto de la Fundación Agrícola de Ibalaya. Excelente. Plata que los accionistas simplemente dejan de percibir por compartir. En nuestro caso es un compartir con la comunidad aledaña. Gran ejemplo. Sí, nos lo dieron y lo tenemos asentado. Eso ya es normal. Eso es lo natural. Pero el gran cambio y la gran lección ha sido dejar el asistencialismo y construir proyectos participativos. El asistencialismo empieza a generar exponos de la gratitud, el resentimiento, de la admiración, de la envidia. Eso es humano. Entonces empiezas a crear una comunidad que está esperando que me van a dar. Genera dependencia. Sí, no. Nosotros necesitamos visageños autónomos que se organizen y disfruten y velen por el desarrollo rural sostenible de su territorio. Entonces la gran lección ha sido formarte que se te mueva el corazoncito allá y quieras remediar de inmediato ciertos problemas de pobreza extrema. Debes hacerlo con modelos de participación. Quiere decir, entonces yo te voy a decir que el primer gran modelo de participación lo iniciamos con el programa que se llama gestión ambiental del territorio para una vida saludable en familia y en comunidad en el corregimiento de Bicaco, para el cual conseguimos una cofinanciación de un aliado internacional al cual le daremos las gracias toda la vida, porque fue el primero que nos dio un espaldarazo maravilloso, que es una organización de la Iglesia Católica Alemana que se llama Miserio. Y ese programa tiene tres componentes básicos y el primero es el empoderamiento de la comunidad. Nosotros, la democracia es lo mejor sitio que ha inventado el ser humano y eso tiene unas bases, cierto, y hay que aprender a participar y hay que volver a creer en que se pueda hacer una junta de acción comunal y que partiendo de licencios pueden llegar a unos consensos y etcétera. Y eso es lo más difícil de todo. Cierto. Esos proyectos participativos necesitan y más cuando son ambientales y sociales necesitan que el mayor depredador que es el ser humano esté actuando y esté convencido. Entonces, un componente básico ahí ha sido la capacitación, el apoyo y la ayuda para que la comunidad vuelva a construir puntos de acción comunal en cada vereda, cierto, planeen, piensen, sueñen su territorio y se empoderen. Porque si no, esto va a seguir siendo, pues nosotros, es el fenómeno de que se cae el techo de la escuela y te llaman es así, cierto, y que se sale el río y te llaman es así. Allá la presencia institucional, esto queda a 50 minutos de Cali y la presencia institucional es un colegio con sus escuelas veredales de las cuales nosotros somos el patrocinador fiel. Entonces, la comunidad tiene que organizarse, no podemos quejarnos, hay que actuar, cierto, y entonces tenemos que generar liderazgo. Te iba a preguntar sobre el segundo pilar. Segundo es, Bitaco es una joya ambiental y como muchas joyas ambientales de nuestro país, está muy amenazada, cierto. Entonces, a la empresa no le quiere ser ejemplo ambiental y premios ambientales solita, cierto. Tiene que convencer y contagiar a los vecinos. Entonces, en eso hemos estado trabajando, descontaminando cuenca alta y media del río Bitaco, que es 37 por ciento de la cuenta del río de agua, que es el mayor sedimentador de la bahía de Buenaventura. Mira el nivel de influencia que tiene. Bitaco queda en el divorcio acuario entre la cuenta del Atlántico, que es el río Cauca, y el Pacífico. Y es el comienzo del Chocobio geográfico, una de las zonas más biodiversas del mundo y gran productora de agua. Entonces, ejemplo, siembra de árboles en cada sitio que se necesita. En Bitaco tenemos un vivero de árboles nativos que siembra en promedio 15.000 árboles al año. Mingas para que protejan las aguas en todas partes de la comunidad. Estupendo. Y lo más difícil, corrección de vertimientos, Mauricio. Casa por casa, campesina, hay que ir a analizar. Esta casa no tiene pozo séptico, hay que hacer solución séptica. Esta le falta todo lo de trampa de brazos para que haya. Nuestra meta es cero vertimientos al río Bitaco hasta antes de llegar al pueblo. Cierto, el pueblo todo le echa la cañería al río. Eso será una segunda etapa. Cierto, entonces vertimiento, agua potable para la población. Los bitaceños responden por el agua potable del municipio de la cumbre, de parte de agua y parte de yusbo. Y el 50 por población tiene manguera en la en la quebrada. Muy bien. El Celsar es el plan integral del residuo sólido. Bitaco es una loma de los mil cuatrocientos y cincuenta a los dos mil cincuenta metros sobre el nivel del mar y hay recolección de residuo sólido en el en el centro poblado. Y de resto, en todas las veredas estaban vivas las prácticas de quemar, echar a la cañada y enterrar la anteriormente llamada basura. Hemos hecho espacios de clasificación y almacenamiento para el reciclaje y le hemos enseñado a cada casita a separar en la fuente que se sirve para reciclar, que se sirve para compostera y cierto que tienes que llevar a un basurero de un casco urbano cerca. Entonces, en esas estamos en ese saneamiento ambiental de esta joya. Cierto y con sus tres componentes, pero todo eso ha atado con una cátedra de la educación ambiental, con un trabajo mancomunado con el colegio y con un trabajo también ya de seguridad alimentaria, volviendo a impulsar las ecohuerpas en cada hogar. Esto paso previo al siguiente proyecto que inicia el año entrante, Dios mediante, que es ya generar emprendimientos en el territorio, Mauricio. Pero los emprendimientos en el territorio se tienen que llegar ya con una conciencia ambiental asentada. Cierto. Nosotros tenemos una cátedra que la llamamos cátedra habitaco para que todos invitados sepamos dónde estamos parados. Cierto. Cuál es nuestro dofa. Cierto. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y entonces encaucemos bien este capital de la naturaleza, de este capital humano y este potencial que puede tener esto para un desarrollo rural sostenible próximo. Carlota, emprendimientos que tienen que ver directamente con la producción del té o pueden ser emprendimientos de otro tipo de actividades? Otro tipo. Yo sueño un bitaco, Mauricio, lleno de emprendedores. La generación anterior. Nosotros somos parte del país rural. Tú sabes que la brecha de educación entre el país rural y el país y la ciudad es altísima y siendo que Colombia, además, todavía nos queda mucho camino por tener una buena educación. Cierto. Tener una buena educación. Entonces, esta generación, nosotros somos, tenemos profesores, profesores apoyando al colegio del Estado. Cierto. Porque creemos que la institución, que la institución tiene que mejorar y tiene que sacar unos alumnos empoderados de sí mismos y con nuevo pensamiento emprendedor. Cierto. Cierto. Dejar eso que los bizarqueños quieren irse para Cali, asignarse en un barrio. No, no, no. Lo único que le interesa es comprar una moto a ver si pueden ir y volver. Cierto. Y cambiar esto por un pensamiento que de verdad que yo puedo generar mi propio emprendimiento. Pero para eso nos ha tocado. Hemos tenido experiencias fallidas en eso, Mauricio, por la falta de educación. Entonces, para eso nos ha tocado esperar a que haya una nueva generación con un formateo del disco duro distinto. Una nueva mentalidad. Una enseñanza grandísima también de las que me, ahora que me preguntaba las que has aprendido, lo de no hacer el especialismo, sino proyectos participativos y que toda la base de un cambio está en el disco duro de los pobladores. Por tanto, lo que le inviertas a la educación y en este momento del país, en que estamos con esta expectativa de una inversión mucho mayor, yo sí digo, es lo mejor que nos puede pasar, Mauricio. Nosotros lo hemos vivido día tras día y a mi capo. Cierto. Queremos que este colegio sea un colegio de taque, educandos de nivel medio. Somos el sexto colegio ya por estos años de inversión en el Valle del Cauca. Muchas gracias, Carlota. Carlota Llano, directora de la Fundación Himalaya. Muchas gracias por compartir sus ideas y experiencias con los oyentes de Líderes RCN. Muchas felicitaciones por su valiosa labor social y ambiental y por el éxito de su empresa, Agrícola Himalaya. Suerte y éxitos en los futuros proyectos. Muchas, muchas gracias a ti, Mauricio. Y un saludo para todos los oyentes. Consejos para Líderes Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Malcolm Forbes y dice así, muchas personas sobrevaloran lo que no son y subestiman lo que son. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8.30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN Líderes RCN